Visiones del mundo rural, ese es el título elegido para la exposición de los fondos de la colección de arte de la caja rural. Estas obras son de técnicas, formatos y autores muy variados, aunque comparten el denominador común de que la vida en el entorno de nuestros pueblos late detrás de cada una de ellas. Son óleos, acuarelas, dibujos o grabados que pueden verse en el Museo Provincial hasta el mes de diciembre. ¡Gracias! ¡Gracias!